Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste ya este sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior Que el calendario te dirá el por qué, que el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos ya ese orgullo, que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar, gira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas en volver, recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Cada una significa un mes llorándote, son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Música Música